bienvenidos a otro vídeo de curiosity cosas que no sabías número 1 un videojuego de 1987 sobre jack el destripador fue el primer juego de la historia en recibir la clasificación para mayores de 18 años debido a sus violentas imágenes número 2 el videojuego más caro de la historia ha sido gta 5 cuyo desarrollo llegó a costar más de 265 millones de dólares que a estas alturas ya han sido sobradamente recuperados número 3 el juego con más personajes para seleccionar es lego star wars que suma 96 pero al poder combinar diferentes piezas y partes del cuerpo entre sí podemos tener más de un millón de personajes seleccionables número 4 el primer half life es el juego más premiado de la historia recibiendo más de 90 premios además de 51 clasificaciones como el mejor juego del año número 5 japón sufrió una gran escasez de monedas usadas en los fichines con la llegada del space invaders en un primer momento se hizo frente a esta situación abaratando el precio de las partidas pero no fue suficiente y al final el gobierno tuvo que invertir poniendo más monedas en circulación número 6 el mejor jugador del mundo de pacman se llama billy mitchell y consiguió en el juego una puntuación de 3 millones 333 mil 360 puntos llegando al nivel 255 penúltimo nivel con la primera vida y comiendo cada una de las frutas número 7 polibios es el juego arcade más misterioso de todos los tiempos y no se conserva ni una sola copia del mismo según cuenta la leyenda este paso que apareció en pocos sitios de portland oregón era un experimento del gobierno de eeuu capaz de causar pesadillas y pérdidas de memoria a los jugadores número 8 en china está prohibido que los menores jueguen más de tres horas a videojuegos online tras varios casos de muerte tras largas jornadas de estar en la computadora o jugar videojuegos número 9 en el pacman no hay forma de pausar el juego pero si hay una forma de tomarse un respiro existe un lugar dentro del laberinto al que se puede llegar cuando ninguno de los fantasmas esté cerca y que permite que el jugador se esconda en un lugar donde nadie lo encontrará número 10 el juego más raro del mundo es el nintendo world champions chaps 1990 para nes y únicamente hay 116 unidades en circulación número 11 final fantasy se llamó así por el hecho de que el creador y cofundador de square hironobu sakaguchi usó las últimas reservas de dinero de la compañía para hacerlo número 12 call of duty modern warfare 2 obtuvo la mayor recaudación en su primer día de lanzamiento obteniendo una cifra de 410 millones de dólares número 13 sony es la empresa con más consolas vendidas en la historia con un total de 537 29 millones de las cuales 122 millones corresponden sólo a la playstation 2 número 14 mario es la franquicia de juegos más rentable de la historia para el 2019 ya había acumulado una cifra superior a los 32 4 mil millones de dólares número 15 con más de 176 millones de copias vendidas minecraft consiguió superar las cifras de tetris como el juego más vendido de la historia número 16 el primer producto comercializado por sony y creado por su fundador en 1946 fue un hervidor de arroz número 17 sonic surgió como la necesidad de sega de hacerle frente a nintendo y a mario para ello se probaron distintas versiones en las que sonic era un canguro un conejo e incluso un humano desafortunadamente todos esos bocetos extraviaron número 18 y universal studios la famosa cadena de producción de películas demandó a nintendo alegando que donkey kong era un plagio de king kong número 19 nintendo era una compañía que fabricaba cartas dibujadas a mano en sus comienzos era una compañía que fabricaba y distribuía un juego de cartas llamado hanafuda las cartas estaban hechas a mano y el juego gozó de una gran popularidad que obligó a nintendo a contratar a gente extra para la fabricación número 20 antonio monteiro es el poseedor de la mayor colección de videojuegos del mundo ha recibido un premio guinness por contar con un total de 20 mil 139 juegos número 21 los últimos campeonatos de league of legends en estados unidos han conseguido atraer a más espectadores online que el super bowl o las finales de la nba número 22 la fábrica en japón que produce la playstation sólo tiene cuatro personas trabajando el procedimiento de ensamblaje se realiza de manera automatizada en tan sólo 30 segundos número 23 en 2014 el gobierno de dinamarca decidió recrear el país entero a escala real en minecraft desafortunadamente algunos jugadores vandalizaron el mapa colocando cientos de tnts por lo que ya no es posible acceder a dicha réplica número 24 los discos duros de bin laden obtenidos por la cia tenían juegos como el counter strike half-life y varios juegos de nintendo emulados número 25 el videojuego más caro vendido hasta el momento se subastó por 660 mil dólares en abril de 2021 es un cartucho cerrado del mario bros de 1986 que permaneció en un cajón de escritorio sin abrir número 26 hay una calle en una ciudad de inglaterra que fue nombrada como lara croft way y se encuentra en la ciudad de derby número 27 el primer mortal kombat uno de los juegos de pelea más exitosos de todos los tiempos tenía un equipo de desarrollo formado por sólo cuatro personas número 28 en 2012 un joven de 18 años colapsó y murió luego de permanecer jugando diablo 3 por 40 horas seguidas en un cyber café de taiwán sin comer ni dormir número 29 las personas que juegan videojuegos tienen más probabilidades de tener sueños lúcidos que aquellas que no lo hacen número 30 henry cavill casi se perdió el rol de superman por no atender una llamada debido a que estaba jugando world of warcraft número 31 recientemente microsoft reveló que minecraft ha superado los 140 millones de jugadores mensuales y mil millones de ventas en su marketplace número 32 cada 29 de agosto se celebra el día mundial del videojuego o día del gamer una celebración que surgió desde el año 2008 por parte de las principales revistas especializadas en videojuegos del mercado número 33 joseph dean de california es uno de los jugadores más jóvenes en ser fichado por un equipo profesional de esports número 34 el primer torneo de esports de la historia fue organizado durante los años 70 en la universidad de stanford número 35 el nombre de mario viene de cuando un día minoru harakawa presidente de nintendo vio por primera vez el boceto y dijo se parece al casero de nuestra oficina ese hombre era el italiano mario segali número 36 pokemon iba a ser vendido a bandai pero rechazaron la idea porque no les pareció una idea rentable hacer dos cartuchos del mismo juego número 37 nueve zeta es el primer equipo argentino en clasificar al mayor torneo mundial de counter strike el suceso fue tan grande que el gobierno argentino iluminó el obelisco de buenos aires con sus colores esto es todo por hoy no te olvides de suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestro instagram para descubrir nuevas curiosidades nos vemos en la próxima